Ahora sí, aquí empieza nuestro personaje de este viernes. Él nació en Ausejo de la Sierra, un pequeño pueblecito de la provincia de Soria. Ayudó a su padre en el campo para acabar siendo un gran escritor, un gran poeta, que ha sido merecedor de muchos premios. De ello hablaremos. Por favor, Fermín Herrero. Ya puedes pasar. Puedes pasar porque vamos a intentar contar así un poco a grandes rasgos lo que ha sido tu vida personal y profesional hasta el momento y siempre con tu ayuda y con sorpresas que siempre tenemos en los frutas. Muy bien, me encanta. ¡Gracias por ver el video! Pues sí, vamos a hablar de la vida de nuestro personaje, de este gran poeta, Fermín Herrero, de su vida y también de su obra, por supuesto, de sus vicisitudes hasta el momento actual. Así que arrancamos, Fermín. Muy bien. Te veo muy serio. Yo creo que estés a gusto y relajado. Estás un poco pensando, a ver, ¿para qué estoy aquí? Con miedo a lo que te vas a encontrar. Pues va a ser solo disfrute y un repaso, como te decía antes, por estos últimos años. No me tengas miedo ni al equipo porque todo lo que vas a hacer es disfrutar, te lo aseguro. Que te sientes un poco impostor en estos casos, más que no es por miedo. Que te gusta estar un poco más, claro. En la parte oculta. Ahora vamos a ver un vídeo y ya verás cómo vas calentando motores. Fermín nació en un pequeño pueblecito de Soria, en Ausejo de la Sierra, afectado, como tantos otros, por la despoblación. Allí pasó su infancia junto a su madre escolástica y su hermano Antonio, ayudando a su padre, también Fermín, en las labores del campo. Y según cuenta, porque aprobó las oposiciones del instituto, que si no, se hubiera quedado en el pueblo de Agricultor. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, donde realizó también el postdoctorado, dio clases en Soria, pero actualmente, desde hace diez años, lo hace de lengua, castellana y literatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de Juni, de Valladolid. Eso sí, comienza siempre el curso con un ejercicio para sus alumnos, que pongan cinco imágenes sobre la belleza y las engarcen haciendo un poema. Y es que, aunque se define como versificador, para él la poesía es todo, un imprescindible en su vida y a la que quiso llegar por amor. Si fuese factible, abandonarme, no reconocerme en nada de lo que me pertenezca. Su vicio, la lectura. Y los premios, muchos, variados e importantes, como el Iperión, el Premio de la Crítica de Castilla y León o el Castilla y León de las Letras. Y su otro premio, la vida junto a Cristina y sus dos hijos, Diego y Javier. No sabemos si a modo de cuento, como empezó a escribir, o de poesía, que es conciencia, no relatará esta tarde su propia historia. Esa gran historia que contar. La de Fermín Herrero ¿Qué te ha parecido? Pues muy emocionante, sobre todo, verme con pelo. ¿Ves cómo? Con unas fotos que además no sé de dónde habéis podido sacar, porque claro, en aquellos años se hacían pocas fotos. No es como ahora, ¿no? O sea, que sí que habéis tenido que hurgar. Un poquito, un poquito. Sí, nos gusta, nos gusta, somos un poco cotillas, pero en el mejor sentido. Nos gusta averiguar lo que ustedes, lo que hacía a primera vista, no se conoce de nuestro personaje. Me gustaría que escucharas, te vas a escuchar a ti mismo, en este momento. Siempre un frío que pela, en cuanto las sacas del bolsillo, las manos se te enganchan. Venimos cada año al cementerio. La puerta está cerrada con unas cuerdas de paca. Desatamos los nudos. Mi madre lleva un azadillo y un caldero con un poquitín de agua para los ramos de crisantemos y de rosas tardías de haberlas. Bueno, ¿eso pertenece a un trabajo sobre tu madre, dedicado a tu madre, al cementerio del pueblo o es otro pueblo diferente? El pueblo donde nació mi madre, que es Uncala, que es un pueblo que está cerca de donde yo nací, de Ausejo. Ausejo está al pie del puerto de Uncala y Uncala es el puerto que sale en las noticias regionales normalmente porque se cierra con la nieve. De hecho, ese es un poema sobre... Me alegra mucho que la hayáis puesto porque este año no he podido ir con ella al cementerio al que vamos todos los años, ¿no? Donde están enterrados sus padres. Y bueno, el poema acaba diciendo que caen chispar de agua nieve porque es un sitio donde ya el día de todos los santos suele hacer mucho frío. Bueno, es que en la provincia de Soraya hay determinados municipios, cuando cae, cae. Y se anticipa al resto de la comunidad. Si quieres, nos damos una vuelta por tu pueblo, por Ausejo, y vamos comentando, porque hay personas que quieren que se les escuche. Mira. Podemos comenzar por decir que Fermín es una persona muy vinculada a su pueblo. Nació en esta casa, que ha cambiado bastante. Por entonces estaba cargada de vida y de actividad. Esta casa, como la mayoría de las casas del pueblo que tienen dos plantas, en la planta baja estaban las cuadras con sus pesebreras, generalmente las gallinas y a veces también la pocilga para los cochinos. En la parte de atrás, el pajar, y en la planta superior, la vivienda familiar con su cocina de hogar, sus suelos de tarima y el somero. Sus casas vecinas tenían una estructura similar o parecida y, sobre todo, mucha vida. Bullicio de chicos, cencerros de vacas, de las ovejas, olor a chimeneas, y en el invierno como ahora, el vaho y movimiento. Ausejo era un pueblo muy activo, pero en los años 60 casi de repente esta forma de vida desapareció, pues de sus vecinos se emigraron a Barcelona, Madrid, País Vasco, Zaragoza y a otras ciudades y quedaron unas pocas familias. Entre ellas la familia de Fermín, por lo que durante los primeros años de su infancia debió de asistir a la escuela, ahora cerrada, por falta de niños, desde hace muchos años y ya después cuando estudiaba en Soria. Pero siempre que podía era fácil verlo, ayudando a sus padres en las labores del campo y yo creo que lo hacía con mucho gusto y agrado. Esta es actualmente la casa de sus padres, ya mayores, y viven en Soria, pero que en cuanto que mejora el tiempo pasan aquí casi la mitad del año. Y la presencia de Fermín es casi cotidiana. Es una persona sencilla, ya sabemos, y se le nota en su alto nivel intelectual. Pero la relación con cualquier vecino es tan normal como para hablar de cualquier cosa, de la familia, del pueblo, las cosechas. Él conoce muy bien cómo es la actividad agrícola y ganadera. Bueno, la alcaldesa, a la que luego escucharemos de inmediato, pero me gustaría que comentaras algo, se lo ha trabajado, pero de verdad, se ha implicado en la petición que le hemos hecho. Sí, sí, porque, bueno, me ha sorprendido el verbo que tiene, debe ser por el cargo. Un amplio reportaje del pueblo. Sí, sí. Bueno, pues Begoña, yo cuando veo el programa que hay en la tele de mujeres granjeras, pues es de las mujeres verdaderamente de campo, que ella siempre ha estado en el pueblo, no es de allí, porque se casó allí en el pueblo, pero bueno, verdaderamente siempre ha sido una ganadera, pastora, aparte, claro, de todas sus labores en casa y de la crianza de los hijos. Lo que hacen muchas, que hay un doble trabajo fuera y dentro. Lo que pasa es que ahora ya menos, fue mucho más cuando todas las mujeres esclavas de posguerra tuvieron que trabajar en el campo y ahora ya mucha gente vive en Soria, pero ella es que es auténticamente una... Permanece, permanece. Ahora que oímos hablar de la España vaciada, pues aquí un ejemplo de tantos de los que podríamos hablar. Hemos visto la casa de tus padres, toda la zona por la que has pasado tu infancia. ¿Quieres escuchar a la alcaldesa? Vamos a escuchar a Begoña. Hola, Fermín. Como ves, te hemos hecho un pequeño reportaje del pueblo, no de todo porque se haría demasiado de largo. Decirte el aprecio que te tenemos, lo orgullosos que nos sentimos de ti, de que lleves el pueblo de Aosejo de la Sierra por allí donde vas y donde escribes, y que eres una gran persona que lo estás demostrando. Sabes que no soy una mujer de letras, más bien soy una mujer de campo. Por eso te quería decir algo que lo he tenido que escribir porque si no, no lo podría hacer. Fermín. Ha sabido ver y contar con acierto el fin de muchas cosas y el principio de otras. Te agradezco de corazón que hayas interpretado desde tu pueblo la inmensidad del mundo, para poder seguir creyendo en la libertad humana. Con cariño, Begoña. Bueno, Fermín, aquí nos quedamos en el pueblo, esperando que puedas venir pronto a visitarnos. Te esperamos. Adiós. Qué estupenda, eh. Como dirían antes, o sea, qué mandadita, oye. Cómo ha querido. Incluso diría, sí, que me puede quitar la condición de poeta del pueblo, ¿no? Grande, grande, Begoña. Desde aquí un besazo enorme. Pero hay una mujer que hoy tenía que estar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Agradecemos mucho que entre por teléfono y que tenga unas palabras para nuestro invitado tan especial de este viernes. Escolástica. Bienvenida. Un aplauso para ella. Gracias. La madre que te parió. Muy bien. Ella es escolástica. Que me han dicho que está estupenda, escolástica. ¿Escolástica? Dígame, dígame. Que me han dicho que tiene mucha energía. Que tiene mucha energía y que está muy bien. Oído. Que no le oigo bien. Que no me oye. No. Bueno, a ver si Fermín, si le habla a Fermín. Uy, Dios. Retire la tele... A ver, ¿está cerca del televisor? No. Ah, no. Espere que cierre un poco la puerta. A ver, a ver si puede ser y si nos acopla. Estas cosas pasan. No nos asustemos. Claro. ¿Dónde? Escolástica. ¿Ahora me escucha bien? Ahora sí. Ah, qué bien, ve. Volvemos a alucinar un momento. Que tenemos aquí a Fermín. Ya, ya lo he visto, que me ha emocionado. Claro, claro. Y me ha dado mucha alegría. ¿Y ha escuchado a Begoña, a la alcaldesa de Eusejo? Ya, ya le he oído, ya. Claro, claro. ¿Qué nos puede contar? Bueno, salúdense. Madre e hijo. Hola, Escolástica. ¿Qué tal estás, cariño? Bien. Es una encerrona. Deberías haber avisado. Me he estado preparado. Sí, la verdad que sí. Oye, me ha parecido curioso. Pero bueno, oye, yo me alegro y además nos hemos emocionado tu padre y yo. Muy bien, muy bien, Escolástica. No te emociones mucho que, oye, ya con la edad hay que... Con tranquilidad. Hay que ser prudente. Además, no estoy nada de bien. Oye, que me ha parecido curioso que Fermín la llame Escolástica en vez de mamá. Sí, siempre me dice eso. ¿Y por qué es por el nombre? Porque tiene un nombre sonoro y especial, Fermín, porque la llamas Escolástica. De hecho, recuperé su nombre porque todo el mundo la llamaba Esco. Y entonces me parecía una poco... Un poco pobre, ¿no? Para llamarse Escolástica. Ahí está. Bueno, pues Escolástica. Hija de Escolástico. Ah, también, claro, heredó la herencia del... Quiero decir que es un nombre de estos antiguos que, pues, yo creo que igual que hice ese poema de todos los santos en vez de Halloween, pues, quiero decir que lo que es la tradición y todas estas cosas se están perdiendo y entonces, bueno... Y es una pena, hay que recuperar siempre que se pueda. Escolástica, me gustaría que nos contara algo de Fermín. Le estamos conociendo más, un poquito mejor, y quién mejor que su madre. Bueno, pues, era un niño, pues, como otro cualquiera en el pueblo. Lo que pasa es que el primer año cuando fue al colegio no le gustaba nada cuando iba a la escuela, ¿eh? Estaba con el maletín esperando a que viniera la maestra y cuando veía a la maestra se escondía detrás de las puertas. Tenía que cogerlo de la mano y llevarlo a la escuela. Fíjate, pues luego ha sido muy aplicado, ¿eh? Después ha sido buen chico, sí. Y me acuerdo que me decía la maestra, no le riña, no le diga nada, porque luego igual se comen las letras. Y me acuerdo mucho de esa palabra que me dijo la maestra, fíjate. Fíjate. Bueno, pues, Escolástica, a mí me gusta este momento entre madre e hijo. Fermín está emocionado, ¿eh? Ya. Dice que es una encerrona, pero al igual que sus padres, pues son momentos bonitos, que a todos nos gusta. Pues sí, de verdad. Pero bueno, por lo demás, ha sido un buen chico, trabajador. Bueno. Le dimos una educación y la ha sabido aprovechar. Muy bien. Que es lo principal de todo. Claro que sí, buena gente y que ha sabido aprovechar esas oportunidades. Un abrazo muy fuerte, Escolástica. Y a ustedes por hacerle el obsequio que le han hecho, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, un abrazo. ¡Ay, madre mía! Te comiste las letras, Fermín. Directamente te las comiste. Ahora estás de profesor en el IES Juan de Juni. Vamos a ver un vídeo con el que los telespectadores pueden hacerse idea de cómo es tu día a día. ¿Te parece? Muy bien. Su rutina no ha cambiado. Llega al instituto, eso sí, con su libro de poesía debajo del brazo. Aguarda en la sala de profesores a que suene la campana y camina entre los alumnos hacia su clase de literatura. Buenos días. Siempre, como no, comienza con una lectura. En la estepa del alto duero hay zarzas florecidas. ¿Hay ciruelos en flor? Después toca ya entrar en materia, pero hoy, la clase, la da todo un premio Castilla y León de las letras. Yo, desde luego, voy a hacer como que no lo hubiese ganado, que creo que sería lo natural. Y espero, pues sí, seguir escribiendo, aunque la poesía realmente, la poesía llega. Hay que tener un estado poético, digamos, y a partir de ahí yo lo que espero es no perderlo. Es profesor de instituto porque de algo hay que vivir. Los poetas de serlo son póstumos. Sin embargo, escribe poesía por necesidad. Porque realmente a mí lo que me parece admirable es leer poesía, no escribirla. Escribirla, al fin y al cabo, es un ejercicio de narcisismo que prácticamente la puede hacer cualquiera, mejor o peor. Destacan de él que rescata en su poesía los sentires de la gente del mundo rural y muchas cosas más, todas muy buenas. Pero el mejor aplauso, al menos hoy, es el de sus alumnos. Es el que más te llena ese reconocimiento de tus alumnos, ese aplauso. Sí, porque verdaderamente la profesión de intentar contagiar la literatura es muy difícil, cada vez más. ¿Y la poesía más que la prosa o por igual? Bueno, yo creo que por igual, la literatura en sí. Pero cuando recibes reconocimiento, digamos, o cuando ves algún alumno que de repente ha tenido como un salto de lucidez, yo creo que como eso no hay nada. Como eso no hay nada. O un alumno que te recuerde al cabo de los años, en fin. O sea, lo que es ser un maestro. Un maestro. Es cada vez más difícil, pero... Es una profesión durísima. Se intenta. Durísima, durísima, pero absolutamente vocacional y tenemos grandes maestros además en esta comunidad. Vamos a... No dejamos el instituto porque vamos a escuchar unas palabras que seguro también te van a emocionar. Mira. En las aulas del Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de Juni, lleva ya Fermín casi 10 años, ¿no, Alberto? Pues sí, Fermín entró aquí en el centro en septiembre del 2009, o sea que ya acaba de cumplir 10 añitos con nosotros. ¿Cómo es él como compañero? Pues como compañero, lo que yo puedo hablar de él es una persona que siempre colabora con nosotros, siempre está dispuesto a ayudarnos. La Biblioteca del Centro tiene su nombre, porque se la pusimos hace unos años, entonces él se emocionó mucho, le gustó muchísimo esa idea. Entonces, bueno, pues ha participado en todas las cosas que hacemos en el centro. Y fue una sorpresa que no se esperaba y yo creo que a él le gustó, le gustó mucho. Y tenerle como profesora un premio de las letras de Castilla y León, un lujo. Es un privilegio y es un lujo. Vamos a ver, vamos a ver qué dicen los chicos. ¿Os engancha Fermín en sus clases? Sí, y me gusta cómo da las clases. Lo emplea muy bien las clases, las hace bien. O sea, no las hace aburridas. No, a mí por lo menos sí que me gustan cómo las hace. Sí, y a veces se trae libros sobre lo que estamos dando en clase para leerlos o poemas o libros de novela y eso está muy bien. Hace que os guste la literatura, que os guste la poesía. Sí, bastante. ¿Sois conscientes vosotros de lo que supone como alumnos tenerle como profesor? A ver, yo creo que sí que se nota por el lenguaje que emplea en sus clases. Y eso al fin y al cabo nos hace que nosotros aprendamos más de él. Sus clases son muy entretenidas y son distintas de lo habitual. Me parece muy buen profesor y espero tenerle el año que viene. Y la sabe llevar, en plan, para la gente de nuestra edad. Habéis visto en las películas profesores así destacados, como por ejemplo en el Club de los Poetas Muertos. ¿Podríamos decir que Fermín es un poco así? Sí. Sí, sí. Y además también es un poeta y eso tiene mucho que ver y nos gusta bastante. En nombre de todos los alumnos del Instituto Juan de Juni, te damos las gracias por todo. Qué bonito. Ha sido antes de la evaluación porque yo creo que están suspenso. Si no nos hubieran implicado tanto, ¿no? Efectivamente, bueno, no, lo digo de broma porque, bueno, pues por ejemplo de lo que hemos dicho de alumno, un alumno como Chafit, que es marroquí, ¿no? Que haya conseguido que esté en bacherato, que está ahora mismo y bueno, con dificultades, pero bueno, yo sí que sí que es una profesión. Sí. Que te llena. Es una profesión muy humana en el sentido de que quieras que no, pues te relacionas y aunque cuando eres mayor cada vez te pilla la juventud más lejos, pero aún así pues te sirve a ti mismo para... Para rejuvenecerte, para estar al día. Bueno, a la par que esta labor de profesor que ejerces en el IES, pues eres uno de los grandes de las letras. Como decía nuestra compañera en el vídeo inicial, has sido muy reconocido y hay alguien muy especial que queremos regalarte para que esté en esta tarde contigo. Y para mí, personalmente, es increíble tenerle cada vez que entra, pero siempre entra por teléfono. Le voy a saludar con muchísimo cariño, admiración, por Dios, a don José Jiménez Lozano. Un aplauso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Don José, buenas tardes. A ver si logro y consigo que esté aquí sentado. Yo lo oigo un poco lejana. Pues se lo digo más alto. Está más sordo que mi madre. Está más sordo que... Sí, 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 que escolástico. Qué escolástica. A ver, que digo que a ver si la próxima vez conseguimos poder traerle aquí. Quiero simplemente que salude a nuestro invitado, don José, a Fermín Herrero, al que conoce bien. Es una de las personas de mí, si es la mejor, si puedo ofender a alguien. A mí es el primero. Uno de mis amigos más cercanos y un poeta importante para el país de Bodoque. Personalmente le tengo un gran afecto y me parece que las cosas suyas las miro como mías. Que me mando un gran abrazo y qué más puedo hacer. Pues efectivamente lo has sintetizado, como siempre que habla maravillosamente, Fermín. Seguro que quieres corresponder. Pues nada, yo realmente sobre don José Jiménez Lozano, pues he estado muchos años de profesor en Iscar. Y tuve la suerte de que uno de los primeros días que pasé por allí, pasé por Alcazarén. Entonces recordé que era su pueblo. Y desde el momento que entré en su casa, pues a mí me ha tratado siempre como a un hijo. Bueno, realmente lo que no quita para que yo siga teniendo por él una admiración igual que antes de conocerlo, más todavía. Y bueno, yo creo que es el escritor más importante del siglo XX. Yo creo que también. Lo creía antes y lo sigo creyendo. Y lo seguimos creyendo ahora. Porque es un escritor que tiene, aparte de un sabio, tiene cosas, por ejemplo, la verticalidad de su literatura y de su pensamiento. Vamos a decir que ese entronque espiritual con toda la tradición castellana, en fin. Creo que no hay otro escritor como él. Pues ahí está esa declaración de, por supuesto, cariño, don José, pero también de admiración hacia su grandísima literatura. También nosotros nos unimos en ese sentimiento y mandarle un aplauso. Don José Jiménez de Zano, por favor, le quiero tener aquí, no tardando. Gracias a ustedes. Lo que pasa es que yo estoy cojo. Bueno, le traemos, vamos, le ponemos lo que haga falta. Pero aquí queremos tenerle. Un besazo. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz tarde, feliz tarde. Bueno, pues vamos a ese momento, Fermín, de la mano de un grande, como José Jiménez de Zano. A ese momento de entrega del premio de las letras de Castilla y León en 2014. Ahí está. Con el entonces presidente de la Junta, el señor Herrera. Y que además te tocó hablar en nombre de todos. Sí, bueno, siempre le lo suele hacer el premio de las letras, un poco por ser del gremio. Pues, si te parece, un momento sin duda importantísimo para ti, vamos a escuchar un pequeño franco. Siento tener que hacerlo en estas circunstancias tan gozosas para todos, pero debo darles una pésima noticia. El mundo no tiene solución. Así, sí, ¿qué momento habéis escogido? El mundo no tiene solución. Pues fue el comienzo y lo hice porque generalmente estos discursos suelen ser muy aburridos, ¿no? Y la gente está manejando sus móviles y eso para ver si hacía efecto. No, no, hizo y fíjate tú que parece que el discurso lo hubieras hecho ayer, porque está de total y plena actualidad esa frase. Por muchas causas. Es que esa frase lo hice un poco por llamar la atención al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco, pero efectivamente, algunos de los presentes que estaban medio dormidos despertó. Uy, madre mía, que me lo estoy perdiendo. Ante una noticia de ese calibre, ¿no? Me lo estoy perdiendo, pero hay muchos motivos, ¿no? A nivel nacional solo, sino internacional, en los que sí que se podría pronunciar esa frase. Bueno, hombre, es un poco, ya te digo, un poco a beneficio inventario en el sentido de que, bueno, yo la verdad es que con los años cada vez me he hecho más optimista. O sea, que quiero decir que no es algo luego... Ni que nos quedemos con esa idea, ¿no? Claro, precisamente el discurso lo hice precisamente para negar eso en el sentido estético y literario. Vamos a ver fotos, Fermín, de colegas tuyos, de amigos, escritores, en distintos momentos, que te han acompañado durante todos estos años. Por ejemplo, ahí estoy con el concejal de Soria, Jesús Várez, que fue compañero mío en el Instituto Antonio Machado, que es mi instituto de verdad, porque en el sentido de que allí hice el bachillerato. Y bueno, pues uno es... ¿De dónde hizo el bachillerato? Como decía Torrente Ballester. Y luego fue profesor 10 años, tuve allí buenos amigos, entre ellos Jesús Várez, que era profesor de filosofía. Y ahora es concejal de Cultura de Soria y que siempre me ha tenido un aprecio excesivo. Pues como los que me dieron el premio de las letras, que no me lo merecían. Y el premio de la crítica, y en fin, es que sería un premio de gran reconocimiento. Quiero decir que como efectivamente lo que sí que soy, creo, que puedo presumir, por lo menos que soy un buen lector, creo, pues sé perfectamente que es un premio inmerecido por completo. Oye, permíteme que te invite a que veas este vídeo que también seguro, seguro, que te va a emocionar y a gustar. Hola, Fermín. Hace tantos años que nos conocemos, son tantos los recuerdos que no sé muy bien qué decirte. Tal vez que, aunque eres muy buen poeta, pues creo que eres mejor amigo. Me acuerdo mucho de los viajes que hemos hecho juntos, especialmente de aquel que nos invitasteis a vuestra luna de miel en Praga. Desde aquí te deseamos lo mejor, como siempre, y que podamos estar más rato juntos, y que sigas escribiendo también. Que no se te olvide. Un abrazo, Fermín. Que no se te olvide escribir, que no se te olvide. Bueno, pues estos son mis amigos del alma. Claro. Julio es mejor escritor que yo, sin ir más lejos, más tímido que yo todavía, se notaba ahí también, ¿no? Sí, también, también. Y bueno, pues no ha tenido la suerte que he tenido yo del reconocimiento, pero es mejor escritor que yo, claramente. Y su mujer, Cristina, pues bueno, nos conocemos desde que éramos estudiantes en Zaragoza. Y bueno, pues... Pues desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, ¿te parece? Y este sí que va a ser nuestro broche de oro. Mi padre es una persona importantísima en mi vida porque se caracteriza por su gran sonrisa, su carisma y su modo de ver la parte buena de las cosas. Quiero acordarme también de mi familia de Soria, que aunque la tenga muy lejos, la quiero igual. Creo que también aprecio mucho a mi padre porque me enseñó a conocer y a disfrutar del campo. También me enseñó a valorar y a respetar a las personas por lo que hacen y por lo que son. Si tuviera que definir a mi padre en dos palabras, sería alegría y socio. La alegría que transmiten los buenos y los malos momentos y el socio que transmite al escribir o al leer poemas. Bueno, papá, que me estarás viendo. Espero que te haya gustado. Te espero en casa, con mi hermano y con mi madre. Te lo he aprendido en memoria. Qué bueno, ¿no? Este joventito. Es el artista de la familia. De hecho, triunfó en Surcos, en el programa de la otra Cristina, como futuro agricultor. Y bueno, pues es un pájaro, es un pájaro de cuenta, como se ve ahí. Tienes dos hijos, una mujer estupenda. Y seguro que te dan y te satisfacen, ¿no? Esa parte más familiar que todos necesitamos en la vida. Sí, bueno, es la parte, ¿no? Para mí, quiero decir que... Es tu columna vertebral. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, pues los hijos arraigan mucho y... En fin, ¿qué se puede decir de eso? Que estás emocionado y que se te cae la baba con tu hijo y es normal. Pues queremos terminar prácticamente como empezamos, Fermín. Con un fragmento de ese trabajo que hiciste con tanto amor al pueblo de Escolástica y de tu madre en el cementerio. Vamos a verlo. Muy bien. Deposita muy despacio, con mimo, los ramos encima de los lomos, como si acostase a los abuelos con amor. A veces caen chispas de agua nieve. Miramos a Poniente, a lo alto. Cuando nos vamos, mi madre se persigna, el frío es nuestro. No se puede terminar mejor, ¿eh? No se puede terminar mejor que escuchándote lo que tú mismo has creado. Gracias. Bueno, a vosotros me habéis hecho un trabajo impresionante. Y disfruta de las fechas próximas. A ustedes, después del fin de semana, pues llega la semana y llega una semana muy, pero que muy especial. La última semana que vamos a disfrutar con ustedes en el 2019. Así que no se la pierdan. Estamos con ustedes.